Diablo, ya partiendo de carajita que estás, que hiciste popi, diablo popi, popi que hiciste Diablo es carajita, pero que es esto, vino la fuerza, esta conduciendo mi niña, porque esa pasola yo la quiero como si fuera una niña, vino la fuerza y te caes de ahí, ojalá que tú tengo un novio viajero, que te mande, porque eso es lo que yo más quiero carajita, diablo es carajita, que hiciste, que tú haces, diablo popi, que hizo tu mamá dando este culito, que fue, vino la fuerza, ay dios vino, agarra la vaina bien para que no choque, ¡Vacate!